Música 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 Que el abuelo está muy guapo y muy moreno y yo estoy muy blanca Música Música Ah, aquí está la discusión. Oye, ¿qué tal Maribel? ¿Bien? ¿Ah, ya va por allí todo? Sí, ahora mismo la he visto en el año. Sí, qué bien. Véanla, ya está. Felicitamos a María Pilar. A ver, saluda. Ah, muy bien. A ver, a ver si pillo al torcedor que se vea. A ver, por ahí. ¿Quieres que le dé vueltas o no? Sí, sí, ahora, cuando... ¿Aquí? Otra vez, sí, claro. No, esto es movimiento, así que no hay ningún problema. ¿Pare? A ver si luego puedo... ¿Quieres que lo pare? No, no. No, dale más vueltas. Tú sigue trabajando. Yo emplearé... ¡Vale! 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 que vaya a salir la tele y la tele vaya a salir la ronaldo eres tú de la silampera la ronaldo buenas hola hola que tal bien luego la quitaremos si por si es que ahora teníamos un chacón ya es que nos pasa un rato ya sabemos que no pega esto pero es que no podíamos más pero rafael se va a creer que esta noche es un chacón no eres mariano que no eres javi yo digo la javi y eres mariana no falláis no me conocen lo habéis querido comparte y lucharía es falla pero estamos pero no es que nos quitamos lo que estamos no podíamos ya no sabemos ya no sabemos que no este carro es de museo ya caminado quiero poner en control Gracias. 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 Tempestades, para que, libres de estas calamidades, demos gracias a tu majestad y tengamos el ánimo mejor dispuesto para poder servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el granizo no los afecte, la fuerza de la tempestad no los arrase, la sequía no los debilite, las plagas no los dañen, ni el exceso de lluvia los malogre, sino que lleves a madurez sus frutos íntegros y sean abundantes para nuestra utilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre nuestros términos y sobre sus frutos. Amén. González. Y ahora regresamos… ...todo… Pero ya, ¡al revés! ...para différents. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.